Preguntarle, don Víctor, porque yo le he dado mucho vuelo a esto de los millones de mexicanos y mexicanas que han salido de la pobreza, porque en los medios corporativos pareciera que les pasó de noche o no les interesa. De alguna manera ustedes también son responsables de esta gran noticia, Víctor. Sí, Vicente. Nosotros en este programa Producción para el Bienestar contribuimos con nuestro granito de arena a este resultado maravilloso que es sacar a millones de mexicanos de la pobreza y mejorar el nivel de los ingresos de las zonas rurales y zonas indígenas y también cerrar las brechas de desigualdad entre la porción de la población con más ingresos respecto a la porción de mexicanos con menos ingresos. Y es por eso que nosotros nos sentimos satisfechos, muy satisfechos de haber canalizado el 100 por ciento de nuestros apoyos que han sido crecientes. Iniciamos con 9 mil, 10 mil y vamos a cerrar el sexenio con un presupuesto de alrededor de 16 mil 500 millones y estamos satisfechos porque el 100 por ciento de esos apoyos se ha ido a pequeños productores, a productores en localidades indígenas, a mujeres productoras para lograr apoyar la autosuficiencia de las familias campesinas en primer lugar e ir avanzando gradualmente en la reducción de la dependencia alimentaria del exterior. Así que sí, Vicente, con toda franqueza y sin falsa modestia te digo que sí estamos satisfechos de haber contribuido, así sea en una pequeña porción, con esta buena noticia de que se ha reducido la pobreza, la desigualdad en México, bajo los programas de bienestar, el incremento de los salarios mínimos que incluye el incremento de los salarios a los jornaleros y jornaleras agrícolas y también porque las remesas que envían los familiares de los pobladores de campesinos también han ayudado a este resultado positivo de disminuir la pobreza y la desigualdad en México. Y apenas estamos iniciando la cuarta transformación. Eso.